Por si no lo sabíais, Safari en iOS 15 tiene extensiones por fin como podemos encontrar en Safari cuando estamos navegando en el ordenador o en Chrome. Por ejemplo, estas extensiones podemos sacarle mucho partido y os voy a enseñar como 8 que creo que os pueden gustar mucho. Así que empezamos por la primera y antes debes saber que si te vas a los ajustes, te vas a Safari, aquí vas a encontrar en más extensiones un apartado que te llevará directamente a la App Store donde aquí tendrás todas las extensiones como dentro de la App Store en una sección específica. Así que aquí puedes descubrir muchas más de las que te voy a decir yo. Aún así tenéis todos los enlaces en la descripción porque al final son aplicaciones. Una vez en el buscador también tenemos en la aplicación de Safari como un icono que nos mostrará cómo acceder a estas extensiones y también para habilitarlas podremos hacerlo desde aquí simplemente pulsando en la opción que se nos indica. Pero vamos a empezar ya con la primera porque esta se llama Pretty Web y la verdad que es una aplicación multiusos. Para empezar, lo que tendremos y la función principal es que va a convertir en modo oscuro aquellas páginas web que no tienen habilitado este modo. Me parece súper útil sobre todo si estamos leyendo de noche alguna página web o queremos ahorrar algo de batería mientras navegamos por alguna web específica. Pues esto es lo que nos va a permitir. Es algo bastante útil, es cierto que no es súper súper precisa en muchas de ellas pero al menos en la mayoría de webs famosas sí funciona. También nos va a permitir que cuando abramos una nueva pestaña vamos a poder establecer si queremos una imagen directamente desde nuestra galería para personalizar así un poquito esa nueva pestaña. Y pondremos también un buscador, una barra de búsqueda donde pondremos el buscador que nosotros queramos y vamos a poder ahí buscar ya lo que queramos. Es algo, bueno, pues un poquito más personalizable que lo que nos viene por defecto. La segunda extensión también está relacionada con el modo oscuro y se llama Turn of the Lights y esta sí está más centrada en si estamos leyendo algún artículo de noche. Y la habilitamos, va a desvanecer o un efecto de desvanecimiento en la pantalla. Vamos a adaptarnos un poquito a este modo noche ya que la va a convertir directamente como si fuera un filtro para que así no nos afecte tanto la luz a los ojos y por tanto no nos afecte al sueño. Puede que muchos valoréis esto. La tercera extensión no tiene nada que ver con lo anterior y está relacionada con los vídeos y con la manera que podemos poner estos vídeos en Picture in Picture. No todas las páginas web tienen la posibilidad de tener este modo pero con esta aplicación y extensión vamos a poder hacerlo de esta manera, ¿vale? Simplemente entramos en cualquier vídeo, le damos a la extensión y ya va a reconocer el vídeo que hay dentro de esa página web y lo va a convertir en Picture in Picture. Ya podremos navegar por cualquier otra aplicación o por cualquier otro sitio de nuestro dispositivo que siempre vamos a tener ahí el vídeo que vamos a poder moverlo. Incluso vamos a poder volver a introducirlo dentro de esa sección y seguir navegando pues con completa fluidez. Me parece muy interesante, ya sabéis que tengo otras aplicaciones que os digo en el canal para hacer esto dentro de YouTube pero esto es en el navegador. Y la cuarta extensión me ha parecido un poquito la más interesante porque es completamente nuevo este sistema y es el hecho de poder realizar cualquier gesto dentro de una página web para así habilitar diferentes acciones. Por ejemplo, aquí veis abrir una nueva pestaña, duplicarla, cerrar diferentes pestañas e incluso vamos a poder crear nuestro propio gesto con nuestra propia acción. Yo por ejemplo creo una G que va a significar copiar el enlace, ¿vale? Pues esto es lo que se puede hacer y podemos hacerlo con cualquier otro gesto. Esto lo podemos habilitar y deshabilitar dentro de la propia aplicación y la verdad que es bastante difícil. Al principio hay que mantener pulsado al final porque no siempre lo reconoce pero si nos acostumbramos a un gesto bastante sencillo puede ser bastante útil si queremos hacer cualquier cosa directamente ahí en la web. La quinta extensión tiene que ver una forma de atajo, ¿vale? Es decir, vamos a poder escribir por ejemplo una A y nos va a llevar a Amazon. Esto se hace gracias a esta extensión que se llama Keyword Search que si la abrimos vamos a poder establecer cualquier atajo de teclado para ir a una página web. Normalmente si repetimos ya el propio Apple nos lleva a esa web pero hay veces que si queremos una nueva web o hacerlo de una forma un poquito más rápida podemos hacerlo de esta manera. Aquí nos aparecerán las instrucciones de cómo añadir el nombre, la web, el atajo y todo lo que es necesario y luego ya podremos utilizar YouTube, Wikipedia simplemente con una letra que sería lo más recomendable. La sexta sería esta extensión que se llama StartPage.ia. Nos va a servir para establecer dentro de una nueva pestaña las pestañas que ya tenemos abiertas. Aquí nos aparecerán las demás pestañas y por tanto si queremos volver a movernos entre esas pestañas o simplemente cerrarlas y abrir una nueva. Tenemos bastantes posibilidades y esto es bastante interesante porque pulsando sobre ellas nos vamos a mover hacia atrás, podemos cerrarlas como os decía o incluso pues buscar una nueva web que sería lo más normal. Así que me ha parecido esta también muy interesante y como veis entra en conflicto con la primera extensión que os dije. Y esto podemos arreglarlo yéndonos a los ajustes y cuando haya que abrir una nueva pestaña si hay dos extensiones que tienen la misma acción vamos a poder elegir si queremos una extensión que lo maneje esa nueva pestaña o la otra. Y esta siguiente extensión me gusta mucho, es una manera rápida de si por ejemplo nos acuerda algo y queremos apuntarlo pues tener donde, ¿vale? Esta extensión se llama Notebook, es también una aplicación y se va a sincronizar con la cuenta que tengamos en esa aplicación. Podemos tanto añadir enlaces, también vamos a poder escribir una nota rápida, incluso hacer una captura de pantalla de toda la web o por último también revisarlo dentro de la propia aplicación. Todo se va a ir añadiendo al grupo que nosotros hayamos establecido, incluso podemos crear diferentes carpetas y siempre tenerlo en orden. Y por último ya para los más exquisitos que queráis y utilicéis el código QR, vamos a poder crear cualquier código QR con cualquier página web directamente aquí sin tener que tener una aplicación aparte, ¿vale? Esto es algo muy sencillo, simplemente le damos a la extensión del código QR y ya tendremos este código QR para descargarlo en la galería y pasárselo a nuestros amigos. Sirve sobre todo si son cartas de bares, es algo muy sencillo de hacer y puede ser útil. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, es una manera diferente de sacarle partido y ser más productivo en Safari. Si conocéis alguna otra extensión que me haya olvidado o que vosotros uséis en el día a día, podéis dejarla en los comentarios e intentaré leerlos y fijar pues el que sea más útil para los demás. Punto del vídeo que verdad me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y buscando nuevos temas para vosotros. Así que nos vemos, como siempre, en el siguiente. Tenéis todos los enlaces en la descripción. ¡Chao!